La actual campaña sojera y maicera sigue denotando a La Niña, que provocó una fuerte sequía en la Argentina, el primer proveedor mundial de aceite y harina de soja que recortó sus rendimientos en soja. Pese a la vuelta de las lluvias en las provincias del norte, la sequía continuó hasta abril inclusive, mientras tanto los productores observaban como las pérdidas llegaban al 80%. Con este panorama, las estimaciones de producción no superan las 700.000 toneladas de soja en la provincia del Chaco. En este sentido, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que con más de la mitad de la soja recolectada, los rindes del grano oscilan entre 1,2 toneladas por hectárea, muy por debajo de las 2,4 toneladas promedio a nivel nacional. La entidad, que estima una cosecha total de 41 millones de toneladas de soja, recortó a mediados de abril su cálculo de producción de granos en un millón de toneladas por las mermas registradas justamente en el norte argentino. Aseguran que en esa zona hay lotes de soja que no se trillarán, ya que sus rendimientos son tan bajos que no alcanzan a cubrir los costos de recolección.